Muy buenas tardes amigos este es el noti notizalseo del domingo 18 de abril de 2021 en ese notizalseo de ajedrez para 4 lo que acontece de los jugadores que están en el top de ajedrez para 4 saludos saludos a todos pues bueno estamos haciendo este segundo programa ya que bueno veo que les gustó el notizalseo primero no me acuerdo de la fecha pero bueno me parece interesante dar esas noticias a conocer para las personas que gustan de los jugadores ver que hacen los jugadores de hasta arriba en el ajedrez para 4 de chess.com y pues bueno y también pues para ser comunidad no pues bueno vamos con este notizalseo empezando por algo que me sorprendió mucho el señor independencia francés uno de los top 3 de traicioneros hacia sus opuestos este pues me dio algo de extrañeza ver el elo que tiene el señor independencia uno de los grandes traicioneros este el señor baja o está en dos mil dieciocho puntos este siendo de que este señor es muy arrogante este señor hace el tres a uno a su propio puesto y pues bueno creo que bueno hay justicia divina el señor está en dos mil dieciocho puntos solamente y pues bueno está muy lejos de por ejemplo de mi actual de mi actual elo este el día yo el día de ayer alcancé dos mil doscientos cincuenta y tres puntos y pues bueno espero espero pronto llegar a dos mil trescientos no por ello voy a dejar de hacer los juegos de juegos para mancos claro que si voy a jugar con 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 los manquitos a ver si no me ganan pero bueno bueno esto es en cuanto al señor independencia llega a baja a dos mil dieciocho puntos y pues bueno una felicitación al señor al señor moremau es una estrella en ascenso este hace dos semanas hizo un juego con malbury saludos a a norman hizo un juego de teams este en el cual está avanzando el señor moremau este en juegos de teams aunque bueno sus últimos juegos llega este el señor llega a casi casi a los 99 suscriptores muchas felicidades siempre un suscriptor nuevo es muy bueno y realmente el señor moremau ha crecido en su canal se les extraña se le extraña sus vídeos en español pero bueno sus últimos dos vídeos han sido comentados en inglés pero bueno ahí ahí está el señor moremau adaptándose en su nueva ciudad saludos y pues bueno el señor riva el señor riva el señor sueco que estaba hasta arriba el señor riva estaba arriba pero lo bajaron ya lo bajaron del primer lugar este el señor llegó a más bien lo bajaron a tres mil treinta y cinco puntos y dejó el primer puesto ahora está en segundo lugar pero bueno por ahí dicen que este señor ha conseguido ese puntaje no de forma no de forma derecha sino de forma fraudulenta pero bueno ahí lo bajaron y pues bueno un saludo al señor luciano bonfico que poco a poco se va colando en el top mundial al señor luciano bonfico que el día de en la semana pasada llega al al número 12 al número 12 mundial con dos mil setecientos treinta y seis puntos y pues bueno muchas felicidades al señor luciano bonfico al cual no tiene otra otra cuenta secundaria ni multicuentas el señor solamente tiene esa cuenta y pues bueno llegó al 12 mundial saludos y pues bueno ya la última noticia no puede faltar el salseo este pues bueno se me hace muy curioso que en el canal del señor richard mac este no ha hecho contenido no ha hecho contenido este últimamente de hecho el señor richard mac yo ya no lo he visto que que juegue con su cuenta de su cuenta principal de richard mac él sigue jugando él sigue jugando con su cuenta de damián pero lo que se me hace curioso es de que el señor se ha puesto a comentar a hacer comentarios en el canal del señor uite este comentando y lo curioso es de que richard mac este tan campante hablándole a ut cuando richard mac fue que el que destapó toda la maraña de este de que el señor uite le propuso una un acuerdo de trampas para jugar en este en ajedrez para cuatro y decirse los colores o ponerse de acuerdo con richard mac cuando le toquen le toquen jugar juntos el recordemos este 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 fue un punto de quiebre para para muchos y sobre todo para el señor uite el cual bueno se le descubrió una segunda cuenta pero bueno a mí se me hace muy muy curioso que el señor richard mac este le haga todos estos no sé richard mac le habla a todos le habla a todos porque si bien recordamos el señor richard se juntó con el señor luciano bonfico y con el señor gaby bolso para supuestamente desenmascarar a uite y ahora el señor richard está hablándole a uite en su canal como como si nada no este que bueno se me hace algo se me hace algo extraño no algo hipócrita no este después de haberlo balconeado el señor uite estar tan tranquilo hablándole no pero bueno y pues bueno ahí está la duda no en qué tanta credibilidad tiene el señor richard mac si pues bueno ponen evidencia a uite y ahorita le está hablando como como cualquier cuate como cualquier amigo pues bueno hay que tener cuidado a todos de con quien se habla no porque el señor richard se ve que no es una persona de confianza bueno espero les haya gustado este notizalseo de ajedrez para cuatro en la fecha del 18 de 18 de abril saludos provecho y pues bueno aquí estamos en notizalseo ajedrez para cuatro ajedrez para cuatro ajedrez para cuatro ajedrez para cuatro ajedrez para cuatro